¡Hey muy buenas guapias! Acá a mi también y demás ¿Puede que sea de ahí? Estoy llamada por que me vuelvo a parar Dice ¿cuándo se ven las cuentas botellas? ¿Y por qué? 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 Aparte, o sea, le están intentando Ahí lo veis No me... O... No le quité... Le etiquetan, es como son, lo siento, no digo No sabe qué quitar porque no es así que quitan Que lo vamos así... Que no tengo que etiquetar lo que va a hacer en el juego También me estoy intentando y se lo agenda Y... Para... La otra semana... Una... Esa... Y esta... No puedo porque... Esa... O sea, si la cara está muy bien, que ya está Esta... Esa... Muy bien Pero... No estoy segura con el azul Es que se vean cuando lo hago Es que cuando no... Se hace mucho peor la otra semana Entonces... Por si pasa algo... O sea... Cuando estoy grabando un instrumento Porque no he nacido en mi cama En mi micrófono Más que de encima de... Una... De secador No, mejor De secador Esa... Esa... No lo veo que tenía de dibujo Es que... Ahí... Ya... Hay un problema con las minimaciones Aqs... Lo puedo elegir Porque... Lo puedo decir Porque... Se... Lo siento... ¿Dónde...? 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 Cuando estoy con... No sé... Cuando estoy conmigo Cuando estoy conmigo Ahora... ¿Dónde...? Un poquito, un poquito Y como antes, lo tengo al fin Y gracias también Es el piquito entre nosotros Yo hago gracia por mi vida Y tengo una caída por ti Oh, wow, wow Con la vida de un pecado, también en el parque Nos parten de toda la otra Y en una caja lejos O sea, en una oportunidad se le dejamos de tapas Pero no ha pasado Otras tapas son como muy, muy en punta Estaba en mi plan Mucho mejor que he intentado Y eso Ok Bueno, entonces se va a ver bien Una, la iluminación 2 Tal vez se lo pongo en mi cama Así que no he pensado de verlo Me trajo ahí Uy, tengo una idea Tengo una idea Paso la caja para este lado Y pongo bien para acá Mierda Este es el momento donde se había conseguido Estaba en mi cama Estaba en mi cama Estaba en mi cama Y en mi cama Tengo una idea Que se lo mire Y bueno, entonces Tengo un poco salido por acá Estaba en mi cama Y en mi cama Y en mi cama Y en mi cama Tengo un poco salido Acá Y en mi cama Y en mi cama Y en mi cama No hay nada malo Porque en mi cama Y en mi cama Tengo un poco salido Si no tengo que hacer Eso es el momento Y en mi cama Se llama ¿No? Ah, no lo he comentado Es un amigo azul Y aquí ¿Por qué me trae un palacio? Yo he jugado Lo malo Porque veo así No sé y ah 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 No me lo he hecho hacer, casi. Sí, lo he hecho porque acuerdó que estaba viendo un episodio de el show, de Zeta de la Reina con el nuevo, en el de hacer el episodio de el show. ¿No? Esto, ni a mi, ni a mi. Un tipo de episodio de abuelo. Esto, todo lo vestido. Con más de YouTube. Y me dijo, bye. No puedo decir. Clase va a jugar. Que no sé por qué el clase va a jugar. Oye, que la hace también la fila cuando está haciendo. Bueno, no es clase ni el padre. Sí, vuelvo a tener... Vuelvo a tener ahí. Vuelvo a tener ahí. A ver. Ahí está. Ahí. Ah,haftいる. Está pintando. Ah,fortir. Estamos muy llamanos con la cámara. Es tarde. Me cansaba dejarle ya. Ya. Está cayendo la hay horda. Oh, estoy haciendo aquí abajo. Estante, que está aliás. Ahí, 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 a ver, a ver si voy a parar Pero no, a todo lo que has usado con la utilidad de que parar No sé Ya hay una compañera que se usa una plancha 2A 2A 3A 4A Ah 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 Eh Ah ¡Aaah, aah, aah! No, la pataca nunca es, aah, 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 aah. Parece que esta cosa? Parece que el... , no se dejo bien. Por si nadie se me lo ponga sin hacerse. Por favor. Que el sentido de mi conocimiento de la cabeza es el que... ...passe el verano... ...envite a la cabeza es la que se ha vuelvo a decir porque es... ...y esto no tiene nada más malo que el video no es americano. Y tu, en mi lo puedo hablar, si me lo hacían... ...los grandes me lo hago por favor. Si te puedo decir... y a sanar valores en un caballo y caballo y un bastante que en algún momento reparo o se mueva o se mueva o algo así por el estilo y 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